Pantalones, camisas, cachuchas, visten bien vistosos y con calaveras De la moda y lo que le acomoda, carros como hueso, también camionetas Fiesta privada con muchas plebes, fantasía, norteño, bucanas, cervezas Escuchando corridos enfermos, se pasa la clica pero bien alerta La varita para turbanines, canalas para purgar, recuche un buen toque Una pipa con unas piedritas, hacen que el cerebro no sienta la noche Sin aloices también michoacanos, andan alterados, ya no es nada extraño Mientras que el moral traiga bienes, que siga el ambiente, andamos hondeados Las hembras han estado muy buenas, lo que estaba al cien hoy se encuentra al millón Las frutanas traigan más cervezas o tronza de fresa aquí en recepción Si se cansa el norteño y la banda siga la parranda, traigan otros dos La plebada ya está bien cuajada, ondeada, alterada y sin sueño señor La varita para turbanines, canalas para purgar, recuche un buen toque Una pipa con unas piedritas, hacen que el cerebro no sienta la noche Sin aloices también michoacanos, andan alterados, ya no es nada extraño Mientras que el moral traiga bienes, que siga el ambiente, andamos hondeados Mientras que el moral traiga bienes, que siga el ambiente, andamos hondeos Gracias.